Obviamente es un poco más costoso, pero hay unas varillitas también que van tirando lucitas, pero al final pólvora es pólvora y puede causar daños, quiera como sea que la utilice, si no la usa de la manera adecuada o responsablemente. Yo hace como unos cuatro años he implementado una técnica que me funciona, le hago la transferencia a mi compañero Persón Guzmán y Lenín Acosta, que Lenín Acosta va, no lo voy a quemar Lenín, pero es lícito lo que hace, Lenín Acosta va con Adrián, que es otro muchacho de ahí que es diputado, pero ellos tienen la tradición de quemar pólvora en el barrio Torondón, entonces siempre la van a traer a Copán, entonces Herzo me compra los cuetes y me los manda a Colenín. ¿Y le sale más barato? Uy, con cuatro mil, cinco mil empiras, compro aquí lo que gasto con veinte mil empiras. Claro, es que aquí como también hay una prohibición, es más cara, aquí cuando hay una prohibición es más cara. Ahí es compra directa con el que hace la pólvora, el petardo o las luces. Y esas prohibiciones que... Estamos finalizando octubre y ya está la venta de... No, y esas prohibiciones que ponen cecias al final no las cumplen, porque usted siempre encuentra dónde comprar, ya sea en la capital, ya sea afuera de la capital, hacia el oriente del país, ustedes que hay negocios que la venden y la distribuyen. Lo primero que hace es aumentarle el precio. Sí, el precio. Eso es lo único que hace. Sí, porque se convierte en contrabando. Mira, el matasuegra. Es especial. Es que ahí decía, matasuegra, o sea... Ah, mira, las matasuegras que son... Sí, y son controversiales, son matasuegras. Y fíjense que son morteros, es que hay morteros también, hay pólvora que es bastante peligrosa. Hay gente que no quiere de verdad a la suegra, ¿verdad? ¿Quién se haría comprarlo, no? ¿Quién se haría utilizarlo? ¿Ha comprado usted matasuegra? No, yo... Cuetes no me gusta, yo soy fanático, pero las luces. ¿Los cachiflines no le gustan? No, tampoco, por los peligros que representan. ¿Los cachiflines? ¿No ha reventado cachiflines? ¿Los silbadores? Sí, sí, he reventado. Que usted los enciende y... Pero no porque se puede dañar a una persona. ¿Con el cachiflín? Sí, el cachiflín. Cachiflín, no, eso no, eso es mejor utilizar las luces, porque yo soy fanático de las luces. Yo voy a hacer, a mí sí me gustan los cachiflines, o sea, de repente, el hecho de tirarlos... Nosotros en la familia no porque... Hay malas experiencias con eso. A uno de mis tíos se le fue un cachiflín y le cayó a otra tía en el ojo. Sí, es que... En el ojo. Entonces tenemos esa mala experiencia que en la casa dicen, no, cero cachiflines. Sí, la verdad que es que representan un peligro, como todo lo que tiene que ver con pólvora, hasta el que se cree más insignificante. Sí, una luz, una chispita. Sí, una chispita de la luz, pero ya en los comercios está toda la Navidad. Pero es de mucha precaución, se va a usar pólvora, mucha precaución, porque en efecto, Alex lo ha dicho, ya en todos los comercios a nivel nacional están promocionando todo lo de Navidad. Y ya los arbolitos ya están puestos, la luz ya está puesta. Desde agosto, en muchos lugares, septiembre. Yo fui al... Pasó el 15 y el 16 ya estaban los árboles. Yo fui cerca del complejo hotelero, aquel día que usted me mandó a una cobertura. Ya está la decoración. Y ahí está todo decorado de Navidad. Sí, está el arbolito puesto en los hoteles, afuera ya están algunas luces. O sea, ya todo está puesto. Bueno, sí, es que ya... Usted preparese, pero para enero, ¿verdad? Que la factura le sale del recibo disparado. Sí, y sabe que ahí me están denunciando que el tema de la empresa Energía Honduras, que es una sinvergüenzada la que se tiene en este gobierno. Fíjense que sí, me estaba mandando una persona los mensajes. De agosto a la fecha no se ha hecho nada. Esa unidad que se creó es como otra unidad de negocios. Es la misma gente, con otro nombre. Es increíble, me dicen, solo le cambiaron el nombre a lo de la EH, entonces... ¿Y qué resultado diferente va a esperar a ustedes? Si eran 1.300 empleados y los 1.300 se pasaron a la ENE en 1.250 o 1.250? Sí, lo mismo, lo mismo. Es como que nosotros no vayamos para otro set, los tres, va a ser la misma campada. Ajá, pero la condenación que hubo para el...